El informe económico del tercer trimestre del 2014 presentado hoy por FUSADES revela que el año cerrará con un bajo crecimiento y con un aumento del desempleo. En el informe de FUSADES se detalla que ya hay menos trabajadores en el sector formal, datos que se confirman a través del registro de cotizantes que lleva el Instituto Salvadorño del Seguro Social, un indicador que contribuye a que el país siga con un bajo crecimiento económico. De diciembre a agosto ha disminuido en 5.354 plazas, es decir que hay un problema en el sentido que se están perdiendo empleos. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social señala que no se están creando las oportunidades necesarias para la prosperidad de los salvadoreños, situación que según ellos aumenta la emigración. También el informe da a conocer que la recaudación tributaria se ha estancado tanto en IVA como en impuestos sobre la renta. Los ingresos tributarios que estaban creciendo 9.7% durante enero-septiembre del 2013, apenas crecen 0.1% en el mismo periodo de este año, es decir prácticamente están estancados. También señalaron que el presupuesto presentado en la Asamblea Legislativa tiene deficiencias. Es decir, es un instrumento que en la medida que sobreestima ingresos y que subestima gastos, propicia la indisciplina fiscal porque durante el transcurso del año van a haber gastos sin financiamiento, se va a tener que recurrir a letes o a nuevos empréstitos que van a llevar a un rápido crecimiento de la deuda que va a seguir el mismo camino sin que se implementen medidas correctivas. Sin embargo Fusades ve con optimismo la disposición de diálogo que tiene el gobierno con los diferentes sectores de la sociedad para revertir la situación de desempleo, bajo crecimiento y emigración. Ante esto recomiendan que se debe de continuar en el camino del entendimiento. Walter Morán para Tele2.